Música En Tahuato y muchísimos en la Nación Mexicana, tenemos familiares migrantes en Estados Unidos, en Canadá y otros países, especialmente Estados Unidos, seguido aquí en Guanajuato, visitando los municipios. Le pido a la gente, levante el mano, ¿quién tiene familiar? Y no solo levanta una mano, levantan dos manos, un pie, casi todos tenemos algún familiar migrante. Y también les comento que, pues, son tiempos en que la migración es uno de los temas más importantes, yo creo, en el mundo. Tenemos, obviamente, el tema de la seguridad en todo el mundo, muchos problemas relacionados a eso. Tenemos el problema del agua. Alguien ha dicho, incluyendo el gobernador Diego Sinue, que probablemente queda la migración como en el segundo o tercer tema de urgencia y tema más controvertido, en muchos aspectos. Les voy a pasar un poco de algunas diapositivas, para que también sea un poquito más ágil esto, y lo haré lo más corto posible. Sé que después de su servidor ya sigue la comida, aunque algunos veo que ya… No se vale. Bueno, vamos a hablar un poquito de un camino con distintas huellas, los diferentes tipos de migración. Tenemos origen, personas expulsadas de algún país por distintas causas, así le llaman los expertos de migración, le llaman migración de expulsión. No todos los guanajuatenses son expulsados, pero sí habla las Naciones Unidas de hoy tener en el mundo 100 millones, hace un mes llegaron a esa cantidad, 100 millones de migrantes bajo esa categoría de expulsión. O sea, que salen porque ya no pueden vivir en donde están. Lo estamos viendo en Centroamérica, en diferentes países, Ucrania, etcétera, que por violencia, por hambre, falta de oportunidades en general, tienen que salir. Guanajuatenses tenemos 1.5 millones, no sólo por expulsión, muchos de ellos son porque tienen ya familiares allá, y las oportunidades en Estados Unidos hoy día, de 10, 15 dólares o más por hora, muchos de ellos no lo pueden ganar en México al día. Y podemos platicar de eso, si gustan. Luego hay los migrantes de tránsito, personas que cruzan por el territorio, ya sea en caravanas o jornaleros agrícolas de estados como Guerrero y Oaxaca. Estamos hablando aquí de Guanajuato, tenemos un grupo anual. A Guanajuato llegan cada año entre 1.500 y 3.000 jornaleros, especialmente de Guerrero, pero también de Oaxaca, de Chiapas. Muchos de ellos no hablan español, gente maravillosa que la necesitamos ya en Guanajuato. Nos falta gente para trabajar en el campo. Y en cuanto a las caravanas, tan sólo entre los años 2018 y 2019, llegaron a Guanajuato 19.000 migrantes en cinco caravanas. Y les puedo comentar que en el estado de Guanajuato les dimos todo el trato digno, humanitario, a esas caravanas, esas personas que pasaron por aquí. No se vale que su servidor y otros gritamos fuerte en Estados Unidos, a Trump y a otros. Me va a regañar el gobernador por estar pegándole a la política allá, pero gritamos fuerte. No se vale cómo tratan nuestros migrantes guanajuatenses, si no tratamos nosotros bien a los que pudieran pasar por aquí nuestros hermanos de otros países. Pasemos a otra, pues tenemos el tipo de inmigración de retorno, migrantes que regresan a su país de origen, ya sea por una decisión propia o por deportación. En el 2021 se registró un millón 120 mil, le llaman servicios a migrantes en retorno, servicios significa que los sacaron con la punta del pie de Estados Unidos. Al considerar que Guanajuato aporta más o menos el 9%, no llega al 10% del flujo migratorio, algunos expertos creen que nada más en ese periodo pudieron haber regresado hasta unos 121 mil migrantes guanajuatenses. Sí sabemos que, según el INAMI, según Relaciones Exteriores, regresan más o menos unos 2 mil de los que sabemos, de Estados Unidos a Guanajuato, 2 mil, 2 mil 100 cada mes. En la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, procuramos encontrar esas personas, capturarlas para que ya no se vayan, que ya no busquen al pollero y arriesguen su vida, ayudarlos a crear a lo mejor una microempresa o alguna manera en que se puedan quedar ya en Guanajuato y no arriesgar su vida yendo a Estados Unidos. Luego tenemos la migración de destino, son extranjeros que deciden radicar en otro país. En Guanajuato tenemos referencia de 19 comunidades internacionales, tenemos de Ucrania, tenemos de Argentina, tenemos de Cuba, Colombia, sólo por mencionar algunos, obviamente Estados Unidos, siempre pensamos en ellos en San Miguel de Allende, de los japoneses en Irapuato y en otros lugares, de los alemanes en León y en otras partes. La migración en México, y rápidamente, de acuerdo con la división de población de las Naciones Unidas, en el periodo de 1990 al 2020, se contabiliza una población de 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. Durante el periodo 2015 a 2020, México es el principal, entre comillas, expulsor de migrantes de Latinoamérica hacia Estados Unidos, algunos calculan 625 mil personas. El Corredor México-Estados Unidos es la principal ruta que utiliza a los migrantes internacionales, ustedes lo saben, para llegar a otro país con más de 10 millones de personas que intentan cruzar la frontera durante una década. Y hoy, en este año 2022, estamos rompiendo récord. La cantidad de personas que están tratando de cruzar Estados Unidos repasa lo de muchos años. Están muriendo más personas en la frontera, están deteniendo más personas en la frontera, y el crimen organizado está funcionando muchísimo en la frontera y por toda la nación mexicana, llevándolos a la frontera, en algunos casos abandonándolos, como fue en San Antonio hace apenas unos meses. Ya somos más mexicanos, lo mencioné hace rato en la plática que di en representación de nuestro gobernador, de que ya somos más mexicanos. La reforma a nuestra Constitución en México, espero que lo sepan, si no, entren a Google y léanlo. En el 2021 se reformó, es el artículo 30 de la Constitución, esta reforma se reconoce como parte inherente de la nación mexicana a las personas descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero y se estima que ya aumentó la ciudadanía, entre comillas, ahorita un poco más, pero unos 38 millones. Lo que dice la Constitución ahora, en ese artículo 30, es que no sólo son mexicanos los que tengan una mamá o un papá nacido en México. Entonces, aunque haya nacido en Chicago, si su mamá es de México, lleva el acto de nacimiento de su mamá al consulado y automáticamente le dan su forma, en el cual puede comprobar de que es mexicano y le pueden dar hasta su INE y su pasaporte y todo lo que quieras. Me han dicho que no lo debo de decir mucho, pero estamos en confianza. Yo tengo dos pasaportes. Yo voto allá y voto acá. Y no voté por Trump. Ahí le paro. No sigo. No voy a decir por quién voté acá. Definitivamente sí voté por el gobernador, digo, si no, y no porque me iba a contratar. No, no, no. Bueno, sí les comento que ahora no solo es el tener un papá o una mamá, ahora es tener un abuelo o una abuela. Ya es mexicano o mexicana. Y eso es lo que dice la Constitución. La presidenta del Congreso, en una conferencia hace unas semanas, en la cual me honraron por invitarme al Zoom con ella y muchas personalidades, la verdad, ella dijo, y que quede claro, no es que pueden aplicar para ser mexicanos los que sean nietos, nietas. Ya son mexicanos, según la Constitución. Claro, queremos que vayan al consulado y saquen su documento y más adelante saquen su INE y su pasaporte y que voten y que se lancen para diputados migrantes, para todo lo que les ofrece, aunque a lo mejor ni hablen bien español, que vengan para acá y conozcan Guanajuato y que inviertan y que se vuelvan parte de nuestro país. Lo son. Son mexicanos. Entonces, en vez de hablar de 130 millones de mexicanos, ahorita los expertos están todavía calculando exactamente, pero hablan ya de unos 164 millones. Guanajuato, tierra de migrantes, desde el día primero de la administración del gobernador Diego Sinué, mostró su compromiso con los migrantes al crear la Secretaría del Migrante, del cual tengo el gran honor de dirigir y de servir. Su principal encomienda se puede definir con dos palabras. integrar a los guanajuatenses en el extranjero y muy, muy importante, dignificar a los migrantes. Y empezando por los migrantes que están fuera del país y que quede claro que no es por sus remesas, claro que son importantísimas sus remesas, pero son mexicanos, son guanajuatenses y aunque no manden un quinto, son importantes para nuestra nación y para nuestro guanajuato. Es cierto que ha aumentado de una manera dramática su aportación a México y a guanajuato y qué bien, pero nosotros, yo creo en el gobierno, no podemos ponernos una medallita de que, pues sí, como hacemos buen trabajo, nos están mandando las remesas. Las mandan las remesas porque aman a sus familias, porque quieren ayudar a su pueblo. ayer estuvimos en un municipio en el cual los migrantes, la Secretaría del Migrante, el Estado de Guanajuato, el gobierno del Estado de Guanajuato y la alcaldía, juntos los tres, pudimos pavimentar una calle y todo empezó con los pesos que mandaron los migrantes. Ellos son los que dan el uno de ese programa dos por uno que le llamamos. Antes era tres por uno, el gobierno federal decidió ya no ya no contribuir, no lo digo por atacar al gobierno federal, o sea, es un hecho y hay la posibilidad, estaba oyendo esta mañana de que el gobierno federal reconsidere, me estaban diciendo y están ahorita viendo una propuesta de posiblemente volver a crear el tres por uno, ojalá que así sea. Entonces, integrar y dignificar a nuestros migrantes son las dos palabras que nos deben de caracterizar. La migración de Guanajuato tiene migrantes nuevamente de acuerdo con el censo del 2020 en el lapso 2015-2020 migraron algunos expertos hablan de unos 62.5 mil guanajuatenses para vivir en otro país, un 93% en Estados Unidos. Algunos no están de acuerdo con esos números, dicen que son muchos, pero muchos más. No nos avisan, como no son documentados muchos de ellos, entonces no están documentados. Sí les puedo decir que los consulados por la cantidad de matrículas consulares que están ahí, por la cantidad de pasaportes, a lo mejor un nacimiento, etcétera, llegan a unos cálculos de cuántos mexicanos hay allá y de ellos cuantos guanajuatenses en el área de Dallas, Fort Worth, nada más, donde acaba a ver este gran diluvio, estuvo horrible, la verdad, dicen que no había llovido tanto en mil años en el área de Dallas, llovió lo de un año en cosa de unas cuantas horas, en la casa Guanajuato, unos migrantes hoy me mandaron unos videos de cómo el agua casi medio metro, todos tan bien, hasta el momento no sabemos de nadie que haya fallecido, una situación muy difícil, pero sólo en esa área, dice el consul de México, ahí en Dallas, hay probablemente 350 mil guanajuatenses, no mexicanos, guanajuatenses, en el área hay más de un millón de mexicanos, nos dice el consul, pero el grupo más grande es de guanajuatenses, entonces, como hablamos al principio, pues es cierto que a lo mejor se van porque necesitan encontrar un trabajo, porque sienten la necesidad de salir, pero también es porque ya está el tío, el hermano, el abuelo, tengo un amigo que tiene cinco restaurantes, tres están en Dallas y dos están en Fort Worth, Texas, es indocumentado de guanajuato, tiene casi 75 o más empleados y ya los de la migra ya hasta se ríen porque van por él cada año, cada dos años siempre van a recogerlo, porque ya la tienen la lista de los que van a deportar y entonces ya llegan y ¿qué hubo José? se llama José Luis, we're here for you again y él otra vez y la lata pues ahora no voy a pagar la raya, ya lo deportan otra vez y pues en cuanto puede encuentra la manera y regresa y tiene cinco restaurantes, nunca ha roto ninguna ley de Estados Unidos, al contrario, está creando oportunidades allá, un nombre bueno para la sociedad de allá, imagínense la cantidad de dinero que recibimos en México por todas las personas que están allá y él contrata mucha gente documentada e indocumentada y tiene, imagínense cuántos familiares tendrá allá trabajando en los restaurantes, en todas las oportunidades, los familiares jalan, es un imán para que también se vayan para allá. El mensaje que sí estamos dando la Secretaría del Migrante hoy y muy muy fuerte es piénsalo bien, no te arriesgues, piénsalo bien, no te arriesgues, están muriendo en los ríos, están muriendo en los desiertos en números históricos y están siendo abandonados por criminales como sucedió y mencioné hace un momento allá en San Antonio. Los principales municipios de origen y en realidad son todos los municipios, hay una gran cantidad que va de León y siempre todo el mundo dice, no, la mayoría salen de León, sí, porque León es una ciudad tan grande, por eso el porcentaje es tan grande, pero te vas a Ocampo y ellos hablan de que hay lo doble de Ocampenses allá que acá, entonces porcentualmente no diría que la mayoría son de León, pero sí una cantidad muy muy grande, Dolores Hidalgo, Pénjamo, San Felipe, Celaya, inclusive de aquí de Guanajuato capital. Guanajuato es referente nacional ya, inclusive internacional. En el 2021 Guanajuato se sumó a los indicadores, le llaman de gobernanza migratoria de las Naciones Unidas. El gobernador Diego Sinué cuando entramos a este sexenio le dijo a su servidor, esto es en serio, Juan, o sea, no estamos dando nada más a tole con el dedo, no estamos creando una oficinita que va a decir que trabaja para los migrantes, etcétera, no, esto tiene que ser en serio y en estos más de tres años que llevamos, ya en el gobierno casi llegando a los cuatro, ya las Naciones Unidas ha dicho que Guanajuato es el referente. Damos nosotros talleres a muchos otros estados, creamos el protocolo de cómo atender caravanas y migrantes en tránsito, ya van cuatro, posiblemente cinco estados que han tomado nuestro protocolo y lo han hecho a su manera con algunos cambios y algunos cambios buenos pero que les funciona en sus estados. Hemos dado ya consejo a tres otros países, a El Salvador, a Guatemala y a Panamá, pasan muchos migrantes por ahí y vinieron ellos aquí a México y nos pidieron que nosotros les diéramos talleres de qué es lo que hacemos en Guanajuato. a raíz de la estrategia se han identificado fortalezas y también áreas de oportunidad, han venido las Naciones Unidas, ACNUR y la UIM, nos han entrevistado en la Secretaría pero también han entrevistado la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, inclusive al gobernador para ver qué estamos haciendo y al final fueron varios meses de que estuvieron yendo y viniendo y llegaron a la conclusión de que Guanajuato es referente ya nacional e inclusive internacional. Las buenas prácticas, pues Guanajuato es pionero en el país en realizar un diagnóstico con el SIDE, al entrar de inmediato se creó la Secretaría del Migrante, no había habido nunca en Guanajuato una Secretaría del Migrante, entonces dijimos pues qué vamos a hacer, el gobernador nos dio hay cinco áreas en las que quería que trabajáramos, nos quedaba muy claro, era con los migrantes del extranjero, con sus familias, trabajar en lo de las remesas, con los migrantes que pudieran pasar por aquí, por Celaya, terrible, verdad, el tren este de la bestia y con los migrantes que viven aquí, que ya de otros países, pero, y pero cómo vamos, qué leyes, qué debemos hacer, etcétera, entonces hicimos un estudio con el SIDE, un estudio muy, muy serio, el único Estado que ha hecho un estudio de este tipo, ya fue traducido al inglés, está en las manos de más de 500 expertos mundiales a ese estudio y que nuevamente lo han visto como un estudio regional, es de Guanajuato, pero que lo ven como algo que puede ser también aplicado en otras partes del mundo, especialmente en lugares como Italia, en el cual han mostrado por cierto, mucho interés. Somos pioneros en la creación de protocolos que les mencionaba hace un momento y no sólo tenemos el protocolo de las caravanas y migrantes en retorno, tenemos un protocolo específico de cómo tratar a los jornaleros. Llevábamos y llevamos en México ya generaciones de estar recibiendo jornaleros y pues a veces traen a sus niños trabajando en el campo, no hablan muchos de ellos español, etcétera, y pues a lo mejor en otros tiempos, en otros lugares, cerraban los ojos, y pues vienen por unos meses y luego se van. Hoy día en Guanajuato la Secretaría de Educación ya ofrece opción a los niños de educación para que no trabajen en el campo. La Secretaría de Salud también trabajando con nosotros la Secretaría de Migrantes de inmediato que sabemos que llega un grupo de jornaleros vamos para ver cómo están de salud, si necesitan alguna vacuna, si hay alguna mujer embarazada, si hay algunos niños, estar seguros, les creamos una tarjetita donde vienen algunas situaciones médicas para cuando regresen a casa ya lleven eso y estamos al pendiente, acabamos de estar con un grupo de jornaleros hace 15 días, les llevamos despensas, fuimos a revisar el área que la empresa les había dado para vivir y estaba bastante bien, muy pequeñitos los lugarcitos, los apartamentitos y todo, pero estaban bien, les llevamos a las mujeres, algunas cosas de limpieza, etcétera, estamos muy, muy al pendiente con ese protocolo que hemos creado, o sea, no estamos inventando qué vamos a hacer si llegan jornaleros, ya sabemos lo que tenemos que hacer, llega otra caravana, ya estamos listos, no que seamos perfectos, pero ya sabemos de inmediato si alguna instancia el gobierno oye de que va a llegar otra caravana, de inmediato el protocolo dice hablar la Secretaría del Migrante, la Secretaría del Migrante, de inmediato hacemos un zoom con todas las instancias que pudieran participar de gobierno, la Secretaría del Gobierno, etcétera, y les damos la información, parece ser que va a venir un grupo de mil, esto que lo otro, para tal fecha pasarían por este lugar, vienen de Chiapas, pero la mayoría son del Salvador, etcétera, estemos al pendiente, cómo andamos de presupuestos, etcétera, o sea, no nos agarran de sorpresa, no que lo hagamos perfecto, no que tengamos grandísimos presupuestos, pero estamos listos como ningún otro estado. Contamos con un consejo consultivo de migración, la Secretaría del Migrante no hace todo sin consultar con los migrantes, entonces tenemos migrantes en un consejo que nos ayudan a decidir programas nuevos y por cierto, muy creativo el consejo, no sólo tenemos al migrante tradicional, vamos a decir, que se va allá a trabajar con mi amigo José Luis de los restaurantes, también tenemos una Dreamer, una que se fue con sus papás, verdad, de niñita y está allá con un estatus de Dreamer, tenemos también un empresario, o sea, y estamos a punto de cambiar las reglas para poder incluir en el consejo un internacional que vive en Guanajuato, ese no lo habíamos incluido al principio, pero esperamos antes de terminar el año poder incluir a un japonés o a un alemán que nos pueda decir oye, sí, pero aquí tenemos necesidades especiales, cuando fue todo las vacunas que todavía, pero del COVID, los japoneses se acercaron a la Secretaría y nos dijeron oye Juan, es que nosotros no podemos recibir cualquier vacuna, no podemos regresar a Japón si no tenemos de X vacuna, entonces trabajamos con la Secretaría de Salud de Guanajuato, la cual trabajó con la Secretaría de Salud Nacional para de alguna manera ayudar a estos japoneses que viven aquí para que pudieran recibir la única vacuna que a ellos les funciona internacionalmente. Tenemos el fortalecimiento de vínculos de hospitalidad e interculturalidad con las comunidades internacionales, acabo de estar en un zoom antes de subir aquí a la plataforma con las 19 comunidades que tenemos en Guanajuato, ahorita están en una reunión, tuvimos en la Feria de León del verano, tuvimos un espacio donde ellos vendieron de sus cosas de Egipto y Colombia y ojalá que hayan ido a la Feria, ahí tenían un espacio padrísimo en que vendían sus artículos y sus comidas, muy muy padre, muy agradecidos con Guanajuato de que por un lado ya se sienten guanajuatenses, pero a la vez no tienen que abandonar también su cultura que a la vez nos enriquece a nosotros. El gobernador lo ha dicho muchas veces, necesitamos más de Guanajuato en el mundo y más del mundo aquí en Guanajuato. En cuanto a las remesas, no me voy a quedar mucho, creo que han visto ustedes muchos artículos que su servidor ha escrito, a cada rato los medios que inclusive hoy nos acompañan, nos ayudan muchísimo, cada mes mínimo sacamos alguna información, nada más menciono que imagínense, México recibió el año pasado 51 mil, punto 5, vamos a decir, millones de dólares, o sea, en inglés dicen billones, 51 billion dollars para que me entiendan, es una cantidad mayor al turismo, es una cantidad mayor a Pemex, es gigantesco. ¿Y qué hacemos? Solo agradecérselos, de verdad, es para sus familias. En Guanajuato procuramos crear un efecto multiplicador con, por ejemplo, las farmacias ISEG, si reciben, porque todas las farmacias ISEG reciben las remesas, fue uno de los proyectos entrando, luego solo unos cuantos de las farmacias recibían, ahora todas las farmacias reciben remesas, y les da una tarjeta a las familias que reciben remesas, y les da un descuento en las medicinas hasta de un 26%. Entonces, en Guanajuato, verdad, no sé si bien aquí, el año pasado recibimos 4.3 mil millones de dólares, es posible, probable, que este año rebasemos los 5 mil millones de dólares. estamos hablando de más de 10 millones de dólares diarios, diarios al estado de Guanajuato. Me dije que no me iba a detener ahí, pero la verdad, muy, muy importante para nuestro estado. El efecto multiplicador, ya mencioné yo de ISEG, entonces nos brincamos a la que sigue, ya oí varias tripas que estaban rugiendo por allá, con ganas de ir a, si quieren tomo una o dos preguntas nada más y de verdad agradezco su paciencia, agradezco que estén interesados en esta palabra libertad, yo creo muchísimo y Dios me ha permitido participar y lo digo porque lo hemos mencionado mucho acá con los padres, esto es más una misión que un trabajo, yo le agradezco de verdad al gobernador, a Guanajuato que me permita, no sabíamos que iba a haber el COVID, no sabíamos que iba a haber las caravanas y el poder servir, ¿verdad padre? En este tiempo de verdad yo pagaría por hacerlo, es un gran, gran honor. ¿Alguna pregunta? Y si no, allá en la comida podemos platicar también. Adelante. ¿Usted cree que exista estigma y discriminación por parte de la sociedad guanacuantense hacia los migrantes que provoquen que ellos desegreguen? Muy buena pregunta. Cuando en el 2018 y ustedes saben que pues el gobierno actual, el gobernador Diego Sinué y su gabinete entró en septiembre del 2018, entonces pasan apenas dos mesecitos y mofles que vienen caravanas ¿y qué es una caravana? O sea, sabíamos que se dejar la palabra pero ¿de cuántas personas? ¿o qué? Y estábamos oyendo que venían, que venían, que venían y era una cantidad gigantesca de personas de Centroamérica. Aquí entre nos mandamos una persona de la Secretaría para que infiltrara de manera positiva si, si, si no vayan a grillar por favor que infiltrara la caravana y que nos dijera qué tipo de personas eran cuántos de verdad eran porque había tanto en las noticias también que no, pues que eran quién sabe cuántos no, que no es cierto que eran muy poquitos no, que no los van a dejar pasar no, que sí los van a dejar pasar que van a llegar mañana no, que llegan el mes que entra y lo que le pedí al gobernador en cuanto ya nos empezaron a mandar información tener una reunión con el gabinete y me honró el gobernador de presentarles y así con un mapa miren, así se ve la situación parece ser que van a ser tantos que esto que el otro y le digo gobernador yo creo que y una persona me acuerdo me hizo una pregunta similar oye y espérame pero no serán criminales no serán que vienen de las pandillas de los como les llaman de los de los maras no sabíamos no y le dije no le dije tenemos personas hay dos personas primero fue una y luego fueron dos que vienen con la caravana son mujeres son niños son familias gente muy religiosa gente muy religiosa católicos y evangélicos cantando en las noches con sus guitarras pidiéndole a Dios que los ayudara en el camino le dije gobernador es nuestra oportunidad y no le dije nada que él no quisiera hacer pero le dije es nuestra oportunidad de mostrar somos la grandeza de México mostremos el corazón de Guanajuato por esta gente el gobernador sale y lo que empezamos a hacer es a sacar todas las redes sociales viene gente maravillosa fotos de ellos de los niños ¿por qué? porque en algunos estados no digo que fue terrible no digo que hubo disminución no estoy diciendo eso pero gran miedo preocupación ya cuando llegaron a Guanajuato la gente salía a la calle a llevarle unos tenis a los niños a llevarles unas tortas a la gente que iba pasando botellas de agua yo creo que algo sucede amigo cuando cuando no digo que el gobierno es el que pone la pauta de todo pero si los líderes incluyendo los gobiernos los líderes religiosos damos un mensaje humanitario y un mensaje real ¿sí? porque no si eran de las maras no hay que esconderlo sí, a ver vamos a ponernos la policía que no los deje pasar pero no no era el caso entonces pero si nosotros mandamos los líderes ese mensaje fuerte se desborda en la sociedad lo contrario de discriminación no me quiero meter mucho en esto escribí un artículo hace creo que dos semanas en el para para los soles si lo quieren ahí leer pero de cómo yo crecí aquí en Guanajuato así de guarito de mamá gringa y de papá guanajuatense y pues sí y éramos dos creo Juan Carlos Romero Higgs y yo éramos los dos güeritos de mamás gringas y sí había otros pero no había muchos y sí es cierto que había un poquito de bullying en las escuelas la verdad sí lo había y ahí lo comento y de que cojón gringo y que esto que lo otro y pues ya no se acostumbra ahora pero en aquellos tiempos los niños acostumbramos ¡órale desgraciado! aquí te muestro que soy mexicano nueve años de edad y nos pegábamos tantito y ya ya verdad y eso era todo patadas no se valen etcétera se acuerdan pero había algunos sentimientos de eso y yo creo que somos humanos tenemos miedo de lo desconocido siempre nos toca a los líderes al contrario mostrar ese corazón por otros el mostrar que aquí no va a haber discriminación por ninguna razón y otra cosa yo te diría el estar dispuestos a levantar la voz y decir no espérame tantito en mi cuadra no en mi casa no en mi estado no en mi nación no e inclusive en el extranjero tampoco a mis guanajuatenses no me los vas a tratar así allá tampoco cuando está uno dispuesto yo creo que contagiamos a los demás y si es que hubiera algo de discriminación te recomiendo que algún día cuando platiques con algún ucraniano que vive aquí con algún japonés pregúntale y verás que la inmensa mayoría dicen sabes que en Guanajuato la verdad me han tratado muy bien ya me siento guanajuatense todavía con un poquito de no hablar bien español pero ya me siento guanajuatense y aportan ellos muchísimo a lo nuestro última y nos vamos a comer ahora sí o ya nos vamos a comer no todos al mismo tiempo por favor nada más uno sí ah ok claro que sí Dios los bendiga muchísimo un honor que me hayan invitado vámonos a comer aplausos a comer aplausos a comer no las administration o un o no aparezco ah por favor a la otra eso a la próxima ah ah at a la ah ¡Gracias!